Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Te voy a preguntar dos o tres preguntas por tu película y vamos a intercambiar, ¿vale? Vamos a empezar. ¿Por qué has querido hacer esta película? Y voy a traducirlo en francés. ¿Por qué has hecho este film? ¿Te respondo a ti o a la cámara? No, a mí. A ti, a ti. Pues quería hacer un pequeño homenaje a las cuidadoras que cuidan a gente mayor en España y que muchas veces son mujeres migrantes que tienen que dejar atrás a sus hijos en sus países de origen. Y eso me parece como una metáfora muy fuerte hoy en día de la falta de privilegio, del privilegio. Y quería hacer una reflexión sobre qué quiere decir nacer privilegiado o nacer sin privilegios. Vamos a continuar. ¿Cuál es el mensaje que quieres pasar a la gente? Yo creo que no hay un mensaje sino una pregunta que es, podemos decir que alguien es verdaderamente libre si no tiene los medios económicos para disponer o decidir qué hace con su tiempo. Voy a decidir. Ella no tiene realmente un mensaje, pero es principalmente una pregunta, es de por qué... No, no, de ser libre con sus medios sociales. ¿Viviste algo similar cuando eras joven? Nunca hubo una libertad en mi vida, por desgracia, pero sí que hay muchos recuerdos de mis veranos en la Costa Brava. Vale, vale. Vale, vale. Entonces, ella no realmente ha vivido eso, pero ella tuvo una época un poco similar, donde ella tenía gente con ella a sus lados como podemos ver en el film. ¿Por qué escogen el nombre libertad? Pues justamente por el tema de la libertad que decía antes, para mí hay una pregunta de fondo sobre qué es la libertad en la película que tiene que ver con el privilegio y también porque me gustaba mucho un personaje de los cómics de Mafalda que se llama Libertad, que es un personaje de un cómic. Vale, entonces, ella ha elegido ese nombre para representar la libertad y también había un personaje en un cómic que ella ha gustado mucho y así que ella ha repetido el nombre de Libertad por eso. ¿Por qué cuando la abuela se va, Libertad no hace nada, la mirada no hace nada? Es una pregunta personal. Pues porque Libertad en el fondo tiene una situación muy parecida a la abuela, que es que las dos están atrapadas en esa casa y las dos quieren irse. Entonces, como a Libertad no la han dejado irse, ella la deja ir a la abuela. Vale, entonces, ella dice, todo simplemente, que la joven hija la deja ir a la abuela, porque ella misma no puede ir a la abuela. Su deseo es de ir a la abuela, pero no podemos la dejar ir a la abuela. Y entonces, ella prefere dejar ir a la abuela antes de ir a la abuela. Vale, muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias a ti. Gracias.